Este ejercicio es un híbrido del Sisi Squad, pero no buscamos las rodillas al suelo, sino que buscamos la paralela. Fíjate, como aquí. Busca las rodillas que le queden cuatro o cinco dedos hasta llegar al suelo, pero tu cuerpo se queda totalmente horizontal. Sube con la mínima fuerza de tus brazos. Gracias por ver el video.